El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, reiteró que ponerle fechas a la firma de un acuerdo final de paz es inconveniente, pues aún queda mucho camino por recorrer. A través de su cuenta de Twitter, Timochenko señaló que este tipo de plazos le hacen daño al proceso de paz. El jefe guerrillero de las FARC respondió así al presidente Juan Manuel Santos, quien indicó que posiblemente para el 20 de julio ya se habrán cerrado las negociaciones en La Habana. Yo creo que para el 20 de julio habremos podido cerrar las negociaciones en La Habana y ahí entrará una etapa nueva para el país. Esperemos que ojalá la Corte Constitucional apruebe pronto el plebiscito, de manera que ahí tendremos un reto muy, muy importante, dijo el mandatario. Las palabras de Timochenko además generan incertidumbre sobre si esta semana se podría conocer el acuerdo sobre el cese al fuego bilateral que abre paso a la dejación de las armas. Este martes el negociador oficial y co-presidente de la Comisión de Paz del Congreso, senador Roy Barreras, sostuvo que este miércoles cuando se retoma la mesa de negociación en La Habana se espera ultimar detalles de este punto. En una entrevista el senador señaló que es probable que en las próximas horas o días esté listo y se conozca este acuerdo y así finalizará el conflicto. Cabe recordar que el presidente Santos ya había anunciado un primer plazo para la firma del acuerdo final con las FARC para el 23 de marzo pasado, fecha que no se cumplió.